El sueño americano para muchos se ha convertido en una pesadilla. Yo creo que antes el 80% de la gente lograba su sueño y el 20% tenía una pesadilla. Ahora yo creo que ya se invirtió. El 80% vive su pesadilla en Estados Unidos y solo el 20% la está logrando. Recuerdo que la gente estaba bien emocionada cuando el gobierno anunció que se iba a estar incrementando cada año el salario. Y mucha gente se imaginaba en qué iba a gastar el extra que le sobrara. Cuando llegó ese incremento llegó la inflación y también el aumento de las placas, de la renta, de la luz, el agua y todos los servicios. Ahora solamente quedan los recuerdos de cuando pagaban 800 dólares de renta y ahorita andan entre 1800 hasta 2600 o más. Mucha gente piensa que el aumento de salario es un beneficio para el trabajador. Pero no, porque entre más te pagan, el gobierno más impuesto recibe ya que ellos ganan por porcentaje. Entre más grande es la ganancia o el salario, más ingresa el gobierno. Y no solo en el salario, ya que todos los productos incrementan su precio y el IVA pues es más grande. Así es que cuando los salarios suben, los precios suben y el ganón es el gobierno.